Tomé la cabeza, borracho con el corazón malo Caminando solo, me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé de dar fácil, caí en las garras de ella